Muy buenas, comenzamos un nuevo bloque de vídeos, listado o capítulo, como digáis, como queráis. ¿Qué vamos a ver en este listado de vídeos? Pues vamos a trabajar, a ver, a aprender, a usar este campo para entradas y salidas, ¿vale? Entonces, vamos directamente, cogido a esta misma imagen, la de variables, podéis coger la que queráis y vamos a hacer aquí, vamos a poner aquí, por ejemplo, tiempo seleccionado, ¿vale? Y vamos a coger la entrada esta, de campo, ¿vale? Para entrada y para salida, ¿vale? La ponemos ahí. Bueno, vamos a configurar un poco, ¿vale? Entonces, ya sabéis, botón derecha y vamos a ver, aquí tenemos un montón de cosas, pero lo importante sí es general y apariencia, ¿vale? Ancho borde, le podemos dejar así, ta, 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 unidad, ¿vale? Quiero en milisegundos. Fijaros en el, fijaros aquí, ¿eh? Ahora cuando le dé aquí, ¿veis? Más lo puedo, vamos a agrandarle. Hay, milisegundos, ¿vale? Unidad, quiero que me da tiempo y luego en general, formato de visualización decimal, bien, formato de demasiados números, no quiero tantos. Vamos a poner cuatro o cinco. Cuatro, venga. Y muestras ceros a la izquierda, bueno, bien. Valor de proceso, ¿vale? Esto es interesante. Valor de proceso se refiere a la variable. Hacemos aquí, doble clic, variable HMI, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros no hemos montado, todavía construido ninguna variable HMI, ¿vale? Que es lo primero que tenemos que hacer. Y el resto, vamos a ver, aquí, bueno, le dejamos el nombre S, estilos, diseños, no. Formato de texto, alineación, quiero que esté centrado, no a la izquierda, ¿vale? Así queda mejor. Y bueno, para lo que queremos hacer nos vale, ¿vale? Entonces, hemos dicho valor de proceso, ¿vale? Bueno, pues nos venimos aquí, ¿veis? Dentro de HMI, ¿Veis que pone variables HMI? Bueno, pues abrimos y agregaríamos una tabla de variables si tuviésemos muchas, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con un par, entonces no es necesario, ¿vale? Vamos aquí, mostrar todas las variables y lo que vamos a hacer va a ser agregar una variable, ¿vale? Doble clic y bueno, se queda así con ese nombre y lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí variables con el PLC. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos creada ninguna variable en el PLC, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esto aquí pausado y vámonos al PLC a crear una variable, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, bloques de programa, vamos a agregar nuevo bloque, vamos a agregar una base de datos, ¿vale? Que la vamos a llamar DB1, por ejemplo. ¿Vale? Lo tenemos ahí, esperamos y aquí vamos a poner lo siguiente, por ejemplo, ¿eh? Esto está abierto a lo que queráis vosotros. Ya hemos hecho tantas cosas de estas y aquí le voy a poner uno de tiempo retardo, ¿vale? Y le voy a cambiar el, va a ser time, por supuesto. Vale. Tiempo 0 milisegundos. Perfecto. Ya tenemos una variable creada aquí, ¿vale? Ahora volvemos a nuestra ¿Dónde está? Que tengo el micrófono delante, no lo veo. Bien. Ya tenemos la variable creada arriba, ahora sí que podemos. Variables del PLC, ¿vale? Estamos aquí y simplemente buscamos bloques de programa aquí, esta es la variable, ¿vale? Podemos hacer un pelín más grande para que lo veáis. Esta es nuestra variable. Le doy, acepto, ahí está nuestra variable. Pero, fijaros una diferencia, ¿veis? que el nombre no está, no es igual que el que hemos puesto aquí. Nosotros le hemos llamado, aquí lo podéis ver, tiempo guión bajo retardo, ¿vale? ¿Cómo hago para colocar el nombre aquí? Muy fácil. Fijaros aquí, sincronizar con la variable PLC. Le doy, venga, epa, ahí, coincide la ruta para responder, sincronizar, ¿vale? Y ahí la tenéis. Ahora ya la tenemos, vamos a hacerla a aceptar. Vale, por aquí vamos bien y ahora que vuelve, habría que volver a ver que lo vea dónde estábamos. Variables, ¿vale? Y ahora aquí vamos a ver orientación, no, dónde está general. General dos parámetros, valor de proceso que le vamos a meter la variable y el modo. Yo no quiero que esto sea un campo de entradas y salidas, ¿vale? Va a ser un campo simplemente de entrada. Esto es importante, ¿vale? No, por si no lo podéis liar. Entrada y ahora en valor de proceso, ahora sí que le puedo poner aquí, epa, variable HMI, la selecciona, vamos a hacerlo más grande, epa, eeeh, esta, agregar, y ya la tenemos ahí. Y entonces ahora ya podríamos, ah, perdón, al meter la variable se me cambian, ¿veis que se me han cambiado los ceritos? Vamos a ponerle cuatro, ¿vale? que eran los que queríamos y el resto está ya todo. Bueno, ahora podríamos simular nuestra parte. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Venga, compilando, está compilando. Ya tenemos por aquí nuestro anos a variables. Aquí lo tenéis, cero milisegundos. Y por otra parte, ¿dónde está? La db1. Vamos a sincronizarla para poder verlo. Venga. Ah, bueno, que no he... Vale, plc sim. Vamos, un momento. Que es que no le había dado yo aquí, ya estamos en el plc. ¿Vale? Para simular. Que carga de programilla porque no lo habíamos hecho, no lo había cargado. Venga. Compilando ahí y ahora simulamos todo. Venga. por Dios, que queda, estamos terminando. Venga, arranca, cargar, finalizar. Venga, lo ponemos en RAM. Vamos a ponerle aquí, activar las gafillas para que lo veáis. Esta es la base de datos, ¿eh? Aquí estamos, en el plc, ¿vale? Veis que tiene cero milisegundos. Vámonos a nuestra panel HMI y para introducir aquí un dato simplemente pinchamos y veis, os sale ya el teclado. y vamos a ponerle 250 y vamos a fijaros, ¿eh? Le doy a Enter. ¡Oh! ¿Vale? Mola, ¿eh? Ahora vamos a cambiarle. Es igual, le podéis poner lo que queráis. 969, por ejemplo. Ahí lo tenéis. Bueno, ¿y qué podemos hacer con este dato? ¿Vale? Estamos introduciendo un dato, en este caso es de tiempo, en nuestro panel HMI que esto es lo que hay que hacer, llevárselo siempre a variables, ¿vale? Y esta variable que la llamo tiempo de retardo, por ejemplo, la podría utilizar en el OV1 o yo que sé, si tuviese un temporizador pues para decirle oye, arranca con 969 milisegundos de retardo, por ejemplo, ¿vale? Sería un ejemplo. Seguro que le vais a encontrar un montón de aplicaciones. a esto, ¿vale? Bueno, gente, ya le podéis dar al me gusta deciros que en el siguiente vídeo vamos a ver lo mismo pero al revés, ¿vale? Leer, ¿vale? Para eso ya construiremos un programa ya en el OV1 y leeremos los campos en el HMI, ¿vale? Pero eso va a ser en el siguiente vídeo. Hoy no, mañana. Venga, que lo paséis bien. ¡Hasta luego! Gracias.